Hola que tal, bienvenido a este video tutorial, ya hace mucho que no he hecho tutoriales, pero este tutorial me ha sido bastante pedido por partners de youtube El tutorial del día de hoy puedes ver que se trata de como hacer un live streaming, ya siendo partner con Machinima o sin Machinima Si es que vas a hacer un live streaming aquí, con una herramienta que nos da youtube, ok? Lo primero es darle click aquí para ir a tu canal, vas a administrador de videos Ahora, si tu ya eres partner, como saber que ya tienes el evento en vivo, osea para poder hacer eventos en vivo Bueno, lo primero que tienes que hacer es darle aquí en eventos en directo Vas a dar click ahí, y te va aquí a obtenerlo para Mac o Windows, depende de tu sistema operativo lo descargas En este caso lo voy a hacer para Windows, ok? Una vez instalado, te anticipo que tienes que tener QuickTime Player, que yo creo que ya lo tienes Una vez instalado, vas a abrirlo aquí, puedes ver que ya lo tengo, y se abre algo como esto, ok? Vamos a esperar a que nos cargue Bien, ahora lo que vamos a hacer es que en nombre del canal, vamos a poner nuestro canal en contraseña Vamos a poner like tu pues aquí, que recuerde tus comerciales, o bueno que recuerde esto Entonces yo lo voy a dar que si a iniciar sesión Puedes ver que ya estamos ahí en nuestra cuenta Ahora, aquí vamos a darle nuevo evento en directo Aquí vamos a ponerle por ejemplo Prueba, yo tu 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 Real Real, cas Bien Bien, lo voy a poner como no listado Tú lo vas a poner en público para que se olvide transmitir Descripción Tutorial, tutorial, tutorial En etiquetas le voy a poner tutorial, machínima Wiredcast Categoría le voy a poner entretenimiento Comienza, estamos en el 17 de junio Vamos a ponerle que comienza el 16 Igual aquí 16 de junio En 2 horas, en 2 minutos, con 10 segundos Aquí que finalice Fuck, cerra Lo finalice en 15 horas, o bueno, en 15 minutos De lo que yo hago, o sea, yo paro la emisión cuando quiera Ok, entonces le voy a dar aquí en acepto los términos para emitir videos en YouTube Crear evento Y pone aquí un error, entonces Lo que voy a hacer yo, es que voy a seleccionar otro número Crear evento A ver Venga, no sé por qué no me deja Vamos a ponerle aquí que comience el 2 En 30 Aquí Finalice en 10 Con 25 horas Vamos a ver si no está Bien Vamos a poner aquí nada más una hora Por ejemplo, que comience el 4 minutos a 4 horas Bueno, vamos a darle aquí a los términos y condiciones para emitir videos en YouTube Vamos a crear evento Aquí vamos a ponerle mejor 1 Ok, ya que nos tenga esto, nos va a poner otra página Aquí puedes subir tú la miniatura de video que hayas diseñado Entonces, aquí nos dice que iniciamos con nuestro ID en Wirecast En Wirecast Para esto, supone que nosotros ya lo tenemos que haber hecho Entonces, yo no hice aquí en Wirecast Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar aquí a conectar a YouTube Va a seleccionar el clip aquí Para actualizar y venga Ahí está Aquí emisión en registros XP, servidor primario Aquí voy a seleccionar el evento que tengas Ok, vamos a darle en conectar Y aquí está conectado Ok, ahora Ya que tengamos esto, vamos aquí en guardar en YouTube Nos vamos a ir a sala de control en directo Y aquí puedes ver que dice iniciar emisión Vamos a darle click aquí Y te voy a poner aquí Está seguro que si hayas iniciado la transmisión de YouTube Y vas a aceptar Bien, puedes ver que ahí ya empezó a grabar Y aquí puedes ver que vamos a ver algo Bien, bueno Puedes ver que ahí no se ve nada ¿Por qué? Porque no tenemos algo que nos seleccione en Wirecast Lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a añadir escritorio Usar, ejecutar desktop presentable en este equipo Vamos a aceptar Y nos va a abrir nuestra barra de tareas Una de estas cosas Ok, vamos a ver aquí en main display 1080 Full screen Nada más minimizamos Damos solo un click aquí Y puedes ver que ahí ya está Nos vamos a nuestro evento en vivo Vamos a actualizar Esperamos Bien, vamos a medir aquí un audio En el micrófono A ver Vamos a esperar a que esto nos cargue Vamos a desconectar Y conectar Vamos a otra vez Y se supone que ya tiene que aparecerte Lo que viene haciendo el Wirecast Entonces creo que aquí hice algo mal Porque nos seleccionó el otro Vamos a ver aquí Ahí está Puedes ver Ya nada más era seleccionar el otro Y pues lo que simplemente es eso Ya sabes aquí nada más agregas el micrófono Aquí puedes añadir más audio Si quieres añadir algunas canciones Por ejemplo una cámara Que es la que podría ser esta La que es el micrófono Por ejemplo Nada más hace clic Y puedes ver que aquí pues está todo esto Ok Si la quieres quitar Das clic aquí Quitar cámara Y por ejemplo Ves que no sale nada Nada más un clic En el escritorio Y ya te va a poder grabar Esto te graba los juegos Te graba lo que sea Incluso la pantalla de Windows Al iniciar sesión Y bueno espero que te haya servido este tutorial Ya nada más para detenerlo Ya sabes Administrador de videos Eventos indirectos Modificar Eh perdón Modificar aquí Sala de control indirecto Y tener emisión Aceptar Y bien Eso ha sido todo Nada más Es eso Espero que te haya servido Nos vemos hasta el próximo tutorial Y chao